Confirmando el anticipo de recién, está detenido el conductor del automóvil Clio patente IQ A666, que fue quien atropelló a un automovilista y lo mató en la calle Huerto Primo, lo encontró en Barrio Jardines. Es enfermero de un dispensario de la Municipalidad de Córdoba. En accidentología vial está secuestrado el Clio color negro que anoche atropelló y mató a un motociclista en la calle Humberto Primo. Personal de esta repartición lo secuestró en un domicilio de Barrio Jardines a partir de los datos que le aportaron a los investigadores. Claudio Rosales, de 33 años, el conductor del Clio negro, ha quedado detenido, imputado del delito de homicidio culposo agravado. El fiscal del distrito 1, turno 2, dispuso la detención porque anoche Claudio Rosales, cuando atropelló al motociclista, se dio a la fuga, lo dejó abandonado sin prestarle ningún tipo de asistencia. Según lo que pudimos conocer, Rosales estaba en su domicilio cuando llegó personal de investigaciones y habría manifestado que tenía intenciones de entregarse, pese a la cantidad de horas que ya habían pasado. El operativo se ha hecho a las 11 de la mañana y que a algunos familiares le dijo que no se presentó porque tenía miedo y que anoche no se detuvo porque tuvo terror de que lo lincharan debido a que un remisero comenzó a perseguirlo.